Yo voy por la calle de la mano conversando con mi amor y voy recortando cosas serias que me pueden suceder y ella me pregunta que hasta cuándo, que hasta cuándo es que nos vamos a casar y yo le contesto que soy pobre, que soy pobre y que me tiene que esperar mientras yo me rebusco por ahí y consigo las cositas del hogar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar Y si así me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Arley, Emil David y María Alejandra, caballero, maganguelo Compadre, Rafael Cabrera y Karina, eso es duro Diana Karina, mi casa, el orgullo de papá Elis Lisset, la hija de Yoli y Luis Taraba Silvio y Manuel Francisco, los hijos de Manuel Pérez Yo sé que a mi lado, tú te sientes bien contenta y muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre no vuelves a sonreír Y yo quisiera tener todo Tener todo pa' ponerlo a tus pies Pero como yo nací en un hogar pobre Es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Rosa María, valencia, el amor de un ángel Y si así me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor